Nuestro compañero Jesús Manzanares reportándonos la situación en las Mercedes, en una importante arteria vial de Caracas, me imagino, es la autopista Francisco Fajardo. Adelante, Jesús. Así es, amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros hacemos este contacto desde la autopista Francisco Fajardo a la altura de El Rosal, como ustedes pueden ver en las imágenes de Venezolana de Televisión. La Guardia Nacional Bolivariana, junto con la Guardia del Pueblo, ha garantizado el normal desempeño del tránsito vehicular por esta importante arteria vial de la ciudad capital, precisamente después de que grupos violentos que se concentraron en esta importante zona, justamente en El Rosal, pues trataran de generar caos en esta zona. Vamos a conversar con Manuel Quevedo, que es el comandante del Core 5, para que nos explique en qué ha consistido el dispositivo y, por supuesto, su invitación a que todo el pueblo transite normalmente por esta vía a disfrutar de sus carnavales 2014. Sí, bueno, ya la vía se encuentra totalmente libre. Fue en horas de la tarde, donde, bueno, el mismo formato. Hubo una concentración, la avenida Venezuela de El Rosal. Después que empezaron a retirarse las personas, un grupo se tornó violento, tratando, pues, de tomar la autopista Francisco Fajardo, con la firme intención, pues, de obstaculizar el tránsito de las personas que están haciendo, pues, uso, disfrute de sus vacaciones de carnaval. Nosotros hemos intervenido, estas personas nos han lanzado molotov, ya venían equipadas con sus piedras, bloqueando las vías, absolutamente violentos, con botellas que hicieron, pues, agrediendo a nuestros funcionarios. Ya se encuentra absolutamente restituida. Se restituyó de manera inmediata. Nosotros estábamos desplegados acá en el sector con el dispositivo, protegiendo, protegiendo a la concentración, a su gente, que estaba allí haciendo el libre ejercicio de sus reuniones. Nosotros hemos respetado sus espacios, nosotros los protegemos. Durante el periodo que dura nuestra protección, todo, por supuesto, funciona de una manera bien. Es después, cuando ellos empiezan a retirarse, donde estos grupos violentos pretenden tomar las vías, pretenden, por supuesto, atacar a nuestros efectivos. Ya se encuentra en la tarde de hoy asegurada absolutamente el tránsito. Las personas pueden disfrutar de sus vacaciones, de carnaval. No solo las que van para el sentido oriente, las que van a la Caracalaguayra, las que van al Guaraira Repano. Bueno, invitamos a todo el pueblo venezolano a este sentimiento de paz. Nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, en la noche de ayer, bueno, hizo todo un concierto con líderes políticos, representantes de todos los sectores. ¿Para qué? Haciendo un llamado al diálogo, haciendo un llamado a la paz. Bueno, nosotros estamos acá integrados a ese llamado a la paz, asegurando la paz ciudadana, asegurando, pues, que estas personas vayan a sus casas libremente. Acá, pues, estuvieron lanzando objetos, piedras, que en algunas de ellas, bueno, impactaron a vehículos particulares. Son vehículos de personas que van trasladándose tranquilamente, o a sus hogares, o van de vacaciones. Hacemos un llamado a la paz, a estos grupos que se integren a disfrutar las vacaciones de carnaval, que disfruten estos días con su familia, que vayan a disfrutar de estas vacaciones en sana paz. Ratificamos ese llamado a la paz, a la convivencia ciudadana. Le agradecemos, entonces, a Manuel Quevedo, él es comandante del CORE 5, justamente la jurisdicción militar que tiene, pues, y que hace vida aquí en el centro de la ciudad capital, en el centro del país. Yo quisiera que nuestro camarógrafo enfocara precisamente a esta altura donde nosotros estamos. Allí pueden observar el puente que comunica parte de la avenida Río de Janeiro con los chaguaramos y el empalme entre Chacaíto y, precisamente, las Mercedes. Allí, en ese punto, es donde están concentrados estos grupos fascistas que, lamentablemente, no han atendido el llamado que ha hecho el comandante de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, que ayer se reunió, precisamente, con todos los sectores de la vida nacional, precisamente, para lanzar esa conferencia nacional por la paz, precisamente, que permita, entre otras cosas, desmontar este tipo de guarimbas que encabezan grupos violentos que luego, como ya lo explicó el general Manuel Quevedo, pues, de cada concentración, tal y como lo garantiza la constitución legítima, el derecho a la protesta, pues, queda un grupo pequeño que genera violencia, como ustedes han podido ver en las imágenes, piedras le han lanzado a los vehículos que circulan por esta vía. Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana está, precisamente, evitando que esto suceda. Allá ven, ustedes, un grupo de manifestantes con una serie de objetos, justo en el puente de las Mercedes, precisamente, para trancar esta arteria vial. Cabe destacar que, bueno, las Mercedes se encuentran ubicados en el este de la ciudad capital, que a lo largo de todos estos días ha sido, fundamentalmente, el foco de la violencia opositora en la ciudad capital, y que, bueno, se ha convertido, precisamente, en el centro de la conspiración política de la derecha venezolana. Nosotros, con estas imágenes, vamos a despedir este pase y devolvemos el pase a los estudios. Adelante.